La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tenemos que respetar a cada uno y lo que nosotros tratamos es que nadie hable de religión Y nadie hable de ideas, nadie hable de comunismo ni de socialismo Y nadie hable de derecha ni de izquierda Somos místicos, somos humanistas Por lo tanto no queremos hablar de ningún partido, de ninguna línea Aunque en el fondo cada uno lo tiene, por lógica Pero cada uno es respetado como es como persona, no como idealista ni como religioso Por eso lo que yo les quiero plantear es que dentro de poco vamos a tomar una imagen Vamos a tener una línea, una línea, una línea más definida ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y de dónde vamos? ¿Cobardos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir? Saber bien a dónde vamos y porque sabemos bien dónde venimos Y no tenemos otro camino que un solo camino Un camino de moral, un camino de espiritualidad Un camino de humanismo Y un camino de dar, de dar y de compartir Un socialismo espiritual, un socialismo humanista Un gran, algo muy elevado No marxista, no leninista y nada por aquí No materialista Sino algo distinto Algo muy hermoso Y eso es lo nuestro Pues posiblemente utópico Más utópico es que el socialismo Es real, sí, es más utópico todavía ¿Y qué importa las utopías? ¿Acaso se han cumplido el socialismo en el mundo? ¿Acaso se ha cumplido el comunismo? ¿Acaso se ha cumplido la energía? Son todos utopías Porque ninguno se ha cumplido Y ninguno realmente ha tenido Realmente éxitos Como realismo, como en la práctica Nosotros también estamos en la misma ¿Y qué problema? Si nosotros, los grandes No han podido solucionar Nosotros tampoco nos solucionamos Seguimos también, estamos dentro de la utopía Y estaremos dentro de la utopía Pero con una conciencia mucho más tranquila Y con una conciencia mucho más elevada Sabiendo que somos utópicos Sí, pero que somos conscientes de algo muy hermoso Que el mundo tiene que cambiar Sabemos que el mundo tiene que cambiar Y el mundo va a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!